Es turismo comunitario La Esperanza En plena de Colta, Parroquia Sicalpa, Cantón Colta Las actividades que nosotros le ofrecemos a nuestros turistas Es la convivencia que nosotros tenemos aquí en el campo Y también las actividades que ofrecemos Es la cabalgata, la caminata con nuestra alpaquita Y también la visita a nuestros abuelos que viven aquí en el campo ¡Vente la demuestro! ¡Vente la demuestro! ¡Vente la demuestro! ¡Vente la demuestro! Y planifique tus próximas vacaciones en Turismo Comunitario La Esperanza. ¡Les esperamos! ¡Les esperamos! ¡Les esperamos! ¡Les esperamos! ¡Les esperamos!